Guala es una fintech argentina que busca revolucionar la forma en la que se manejan las finanzas en la región. Lanzamos en el 2017. A fin de este año vamos a tener 1.500 empleados. Tenemos 3 millones de tarjetas emitidas acá en Argentina. Estamos en pleno proceso de expansión regional. En Guala usamos tecnologías que no son del todo comunes y menos en Argentina. Por ende no es fácil encontrar un proveedor como Edrans que tenga esos skills técnicos. Para nosotros era fundamental todas las experiencias que tenían de cómo se hacía esto en las mejores empresas del mundo. Y ahí es donde vemos valor en un socio estratégico como Edrans. Ayuda muchísimo no solamente desde la idea, desde el diseño, sino propiamente desde la implementación. Son excelentes técnicamente. Están cuando hay que estar, no solo cuando las cosas están fáciles. Para nosotros no es una software factory, sino más alguien que nos ayuda a llevar nuestro nivel un poquitito más. Edrans cumple con varias cualidades que hacen que podamos tener una relación más a largo plazo. Lanzamos en el 2017. En ese momento estamos trabajando en un producto mínimo viable. Y a partir del 2018 ya empezamos a entender que tecnológicamente necesitamos dar un salto de calidad. Con Edrans tuvimos nuestra primera reunión en 2018. Fui yo el que los propuse para trabajar en Guala. Y el primer proyecto fue el de infraestructura como código. Fue uno de los más revolucionarios. Fue un cambio muy importante a nivel cultural y tecnológico. Hicimos una migración apoyándonos fuerte en la experiencia que tiene Edrans en ese punto. Y realmente tuvimos grandes beneficios y pudimos ver bastante evolución en el delivery luego de implementar ese proyecto. Nos permitió un nivel de automatización y de reducción de costos y aumentar la velocidad de los desarrollos que era fundamental como para estar en el tope de la industria. Sabemos que en un ambiente con tanta rotación como es el mundo de las empresas tecnológicas, nos ha pasado con Edrans de rotación de perfiles que nos generaban un poco de dolor a nosotros. En todos los casos siempre estuvieron Javier, Martín o Pablo atrás de la solución y siempre acompañándonos antes de que perdamos ese perfil, poniendo a alguien haciendo shadowing, haciendo un noblist transfer y trabajando con nosotros para minimizar el impacto que podía generar eso en Guala. Eso parece sencillo pero no lo es y es algo que realmente cuesta encontrar.